Hoy aquí en Se lo que hiciste es en primicia el partido Holanda-España, casi nada. Espera, espera, espera. No puede ser, no puede ser, pero si eso no es hasta el domingo. No, vamos a ver, aquí lo vamos a jugar hoy y lo vamos a jugar así. ¡Tiro peces, tiro peces! ¡Miro! 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 ¡Oh, ¿mossitado? ¡Miro! ¡Oh, qué ganicas! ¿Qué te parece? Me encanta meter la cabeza en sitios raros. ¿Lo he dicho o lo he pensado? Lo has dicho, lo has dicho. Aunque el resultado del partido que juguemos aquí no aceptará la victoria de España, porque ya somos campeones del mundo, amigos. Y al menos, según el veredicto del Pulpo Paul, que esta misma mañana daba España como segura vencedora frente a Holanda. Ahí está, tontea un poco con la otra urna, pero al final termina comiéndose el mejillón hispano, podríamos decir. De todas maneras, no olvidemos que en la Eurocopa acertó todo menos la final. O sea que se mete en la nuestra y parece que vamos a ganar nosotros, pero no es un vaticinio fiable. Hoy, en nuestro informativo, ¿qué está pasando? Vamos a tener al único animal que tiene un 100% de aciertos y no es un pulpo. Hoy, el acontecimiento más esperado. En exclusiva, el cielo que hiciste es José María. Es enojoña. Esta desvelará el destino de un país, de una nación. El destino de la roja. Impalible. Sin trampa ni cartón. 100% fiable. Y además sigue viva, no como otros. Te lo vas a perder, yo que tú, ni de coña. Hoy, Holanda se va a ir por la patilla. Aquí, en Sé lo que hiciste. José María, sí, José María, sí. ¿Te crees todo el mundo esta mañana pendientes de en qué urna se metía el pulpo? Retramití en directo por 4, Tele 5, Antena 3 y la primera mía, que muchas veces me entran dudas de si somos todos gilipollas, con esto no. Con esto no. Están teniendo los animales adivinos demasiado protagonismo en este mundial, ¿no? Para analizar este curioso fenómeno desde un punto de vista antropológico, tenemos a la única persona culta de este programa. Recibamos con un fuerte aplauso a Damián, el filósofo del programa. ¡Damián! Gracias. Gracias. Ustedes no son los de siempre, ¿no? ¿Saben que hay mucha gente que al sustituir a otras personas tienden a imitarla sin darse cuenta? ¿Lo sabían esto? Es un fenómeno conocido como psicomimetización o mimesis de la personalidad. Es que le hemos traído para otra cosa, no tenemos tiempo para hablar de eso ahora. Ah, bueno, perdón. Entonces, es que pensé que me habían llamado para conocer mi opinión, pero si no les interesa, que les follen. En realidad le hemos traído para que nos hable de los animales adivinos en el mundial y de cómo la gente... No, ya, 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 chica, cállate, Luis, cállate. Luis, no empieces otra vez con eso, está muy pesado. Luis, no empieces otra vez con eso. ¿Cómo Luis? Sí, Luis es su amigo. ¿Qué pesado eres? ¿Sabes? Pues que un amigo muy finito. Muy pesado, muy pesado. Mira, te digo que vamos a medias y ya está, 50, 50, 50, 50. Y de todo lo que me pagan a mí, conferencias, platos de televisión, según me hacen las transferencias, yo te estoy dando la mitad. Me sabe mal que desconfíes, Luis, coño. Hombre, te doy la mitad siempre, siempre. ¿Lo quieres hoy? ¿Qué lo quieres hoy? ¿Por adelantado lo quieres hoy? Toma, me cago en la leche. A ver, la cartera, aquí. Toma. Vamos. Toma. ¿Qué desconfía es? Hasta que no ve el dinero, no... Hasta que no ve el dinero, Luis, no... Claro, como el amigo es muy finito, pues el dinero también, ¿no? Sí. No. ¿No le contesto a usted? No. ¿A quién? ¿Eh? ¿A quién? Le está haciendo una pregunta. Contéstele, Luis. Ah, pues... Sí. Sí, dice. Le está preguntando a usted. Sí, pues sí. Mi respuesta es sí. Sí, sí. Usted dice, le pregunta, usted es más tolay que el que había antes, ¿no? Y responde que sí. Bueno, si me disculpan, me voy a centrar un poco. Yo ahora me tengo que marchar a una conferencia. Ha sido un placer. Adiós. No me he enterado. Es muy fuerte. Bueno. Adiós. Qué aportación más interesante sobre los animales. Se ha centrado en los animales. Sí, sí, sí. ¿Vemos otra vez el gol de Puyol? Tenemos las imágenes. Tenemos una reconstrucción, pero es igualita, igualita. Bueno, ya sabes, con infografía. Yo lo he visto en un informativo, cosa seria. Y esto que ven es la recreación del gol de Puyol con muñecos de Lego. Ha aparecido en varias páginas web de la prensa alemana. Es una peculiar visión de ese tanto de cabeza que dio la victoria a España y supuso la eliminación y la decepción. Bueno, los españoles, Ricardo, van con España. Los holandeses con Holanda. ¿Y el resto? ¿Eh? ¿Somos favoritos? Somos favoritos. Ha llegado el momento. Bueno, el primero, porque vamos a hacer dos comprobaciones. La primera comprobación de que creamos si el Pulpo Pol tenía razón o es un cefalópodo embustero. Sí, sí. En sé lo que hicisteis para que no tengáis que esperar a verlo en Telecinco el domingo. Pues vamos a jugar ahora mismo el partido entre la roja y la naranja mecánica. Pensé que era el español, anda. Anda, sígueme, Ricardo. Vámonos, porque tenemos aquí todo preparado. ¡Preparado! ¡Vente, entonces! ¡A vuestros equipos! ¡Vale! ¡Oh, Garros! ¡Ey! ¡Soy Casillas! Y Reina, y Valdés y todo. ¡Qué guay! Todo. Y todo. A ver, un poquito de atención, por favor. Las reglas son sencillas. Pero este es un partido de fútbol, pero con soplidos. ¿De acuerdo? Sí. Sí, señor. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! En el caso que el encuentro finalice con empate, se dirimirán los penaltis. Tres para cada equipo y, por supuesto, el que gane se lleva a la Copa del Mundo. ¿Está claro? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! No soy un sargento. ¿Eh? Soy un árbitro. Bueno. No hace falta que me haya medido. Bueno, madre mía, que sois un poco lerdos. Venga, ponedoslo en vuestro sitio. ¡Vamos! ¡Vamos, la señora! ¡Vamos, la señora! ¡Vamos, la señora! ¡No, sin dar bocaditas en el culo! ¡Venga! ¡Venga, la señora! ¡Vale, mía! Hasta ahora nunca habíamos parecido tan idiotas. Es espectacular. ¡Lo superamos, mía, mía! Yo he visto el programa desde casa y... ¡Silencio! ¡Vale! ¡Recordad! ¡Quiero un jugador limpio y deportividad! ¡Vale! ¡Vale! ¡A la de tres! ¡Muy bien! ¡Una, dos y tres! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Aquí, aquí! ¡Por la banda! ¡Por la banda! ¡Vamos! ¡A mí, a mí, a mí! ¡A mí! ¡Dale, dale, dale! ¡Sopla! ¡Aquí, aquí! ¡Por la banda! ¡Vamos! ¡A Villa, Villa! ¡Vamos, Villa, Villa! ¡Vamos! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, otro, otro! ¡Vamos! ¡Otra mano! ¡Vamos! ¡Coster, espira! ¡Hostera,zkina! ¡ dari... ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Rápido, rápido! ¡Otro balón! ¡Balón! 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 ¡Otra marioneta! Si las jugadas no pasan por Xavi... ¡Claro, pasan por aquí! ¡Por aquí, por el centro! ¡Por favor! ¡Que estoy solo! ¡Que estoy solo! ¡Apáñame! ¡Apáñame! ¡Ven! 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 ¡Fuera! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Ven! 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 ¡Vamos, Ricardo! ¡Pisa mano! ¡Fuera! ¡Sácalo! ¡Ven! 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 ¡Ven!